¡Suscríbete al canal! Te doy mi amor, bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Porque sé que mueres, con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies